Estamos al borde de una epidemia. Inmediatamente después de cada periodo vocacional, siempre se observa un incremento de casos, principalmente de enfermedades relacionadas a alimentos, como son las diarreas y la gastroenteritis. Autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social confirman un alce en los casos de pacientes con diarrea atendidos en la última semana de diciembre de 2018 y la primera quincena de 2019. Estamos hablando de un incremento aproximadamente del 27% de casos comparado con el año 2018. Actualmente nosotros estamos totalizando 8.457 casos de diarreas atendidas en la red del Seguro Social, en las cuales hemos detectado que el 23% de estos casos se han enfocado en los pacientes menores de 5 años. Ante esto, el doctor Iván Solano Leiva, vicepresidente de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología, hace el siguiente llamado. Es importante el mensaje a la población de que no debe automedicarse con aquellos famosos medicamentos que lo tapan a uno. ¿Por qué? Porque entonces estamos yendo en contra del deseo del organismo de querer eliminar esto. El constante lavado de manos y la higiénica manipulación de los alimentos forman parte de las medidas de prevención para evitar formar parte de estas estadísticas. Lo que me va a matar es la deshidratación. Ese es el problema de la diarrea. ¿Cuándo asistir y cuándo preocuparme? Bueno, si va acompañado de síntomas como fiebres elevadas que se repiten muchas veces en el día, cuando yo ya no tolero la vía oral, es decir, comienzo a vomitar y sobre todo cuando ni el agua tolero ya. Y aunque esta alza de casos no refleja una epidemia en el país, las autoridades recomiendan incrementar las medidas de higiene, tomando en cuenta además el inicio del año escolar. En realidad no es alertar a la población, sino es recordarles que hay que incrementar las medidas de prevención, como hablamos al principio, para extremar medidas, ¿verdad? Medidas de cuido, de autocuido y cuido principalmente a los menores de edad. Con imágenes de Ed Guninares, Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión.